En realidad es el proyecto, es un anteproyecto, la presentación de un anteproyecto de una idea que comenzamos a soñar hace ya unos cuantos años, en el entendido de que hoy Tacuarembó ciudad tiene un turismo de una noche. Difícilmente las personas pernoten más de una noche en el departamento. Diputado, pase por acá adelante. Acá, si no. Quiero agradecer la presencia del diputado porque realmente Cusa... Buen día, bienvenido. Siempre ha estado también colaborando en distintas gestiones y proyecciones en Montevideo y bueno, son esas tareas de los diputados que no se ven, pero que realmente son importantes, muy importantes para el desarrollo de un departamento. Como les decía, nosotros tenemos un turismo de una noche. Difícilmente pernote más de una noche un turista en Tacuarembó, por los atractivos turísticos que tenemos, los cuales son visualizables en una noche o en un día, mejor dicho, o en dos días. Y entonces creemos que tenemos esas 500 hectáreas en Parque Oribe, que tenemos que darle una proyección y que tenemos que darle un desarrollo que propenda un turismo de más días, a un turismo de más tiempo y a la generación sobre todo de empleo y de trabajo para la población. Pensando y viendo qué cosas hacer en ese predio y dar las condicionantes que tiene el mismo, que es un lugar hermoso, creímos que era importante ahí ver si podíamos desarrollar unas termas. Con el arquitecto Centurión, el arquitecto empezó a trabajar ya hace unos cuantos años, empezamos a desarrollar esta idea que después con Fernando retroalimentamos y al comienzo del periodo dijimos, bueno, vamos a encarar este proyecto que nos parece importante para el desarrollo departamental. Sobre todo, ya digo, en lo que tiene que ver la generación de empleo, la generación de divisas para el departamento, para los ciudadanos, en lo que tiene que ver el desarrollo privado y en lo que tiene que ver la generación de oportunidades. Así que, bueno, entonces empezamos en ese trabajo y hoy más de 15 técnicos, ahora Fernando y Francisco lo van a decir, el arquitecto Centurión y el ingeniero Porcili van a decir un poco más de lo que es este proyecto, del cual lo venimos trabajando ya hace un largo tiempo y que hoy hemos conformado la idea, pero esta idea indudablemente va a llevar todavía un largo tiempo. Yo digo para no generar falsas expectativas porque a veces la población piensa que esto es de hoy para mañana y este es un proyecto muy ambicioso, es un sueño realmente grande, pero se dice que hay que soñar en grande para tener grandes realizaciones y yo creo que es un poco lo que tenemos que alimentar todos. Este proyecto, yo lo digo siempre, el proyecto de los puentes o el proyecto del polideportivo llevó 7 años, desde que se ideó, desde que se empezó a generar el anteproyecto, el proyecto y la ejecución, licitación de por medio y todo lo demás. Entonces se imaginarán que un proyecto de esta magnitud, que ustedes lo van a ver ahora, que realmente quiero felicitar a los técnicos porque me parece que es hermoso, yo creo que va a llevar su tiempo. Ya han habido intentos de inversiones, ayer nosotros regresamos de Montevideo y nos llamaron posibles inversores argentinos por un hotel casino y bueno, hay que verlo, hay que verlo con economía y ahí el diputado nos tendrá que dar una buena mano también en las gestiones y en todo. Así que yo creo que las oportunidades se pueden generar, se deben generar y dependerá de todos, de las ganas, de la voluntad, de todo el pienso que le podamos poner. Así que agradecerles la presencia en esta mañana y vamos a mirar un video que pauta de alguna manera lo que es el proyecto o el anteproyecto, porque esta no es el proyecto, es el anteproyecto. Todavía pueden haber algunas modificaciones, pero bueno, es un anteproyecto que se ha venido trabajando y de los cambios que se han hecho muchos, pero que en definitiva todos los técnicos han puesto lo mejor de sí para presentarles en el día de hoy este anteproyecto.